Estarán sabidos a la vida, estarán a ver la duda de la vida, de mi caroche. Me sobran y traen, que se envejecen, curando mi tierra. Y a los patos, con mucha valeda, donde ya parás, zapando con mi ojo. Deberíamos andar desnudos a sentirnos mejor, me voy. Volando por ahí estoy, convencido de irme voy. Sin el bando y sin rencor, me estoy, sacando del dolor.